¿Quién es tu ave? No eres de Oda, Lisca, en Arén, de Marajal Tú debes tener tus hombres en tu propio Arén Llévame al lado tuyo a tu habitación Que nos bailes oriental y que nos calientas Y de noche que nos lleves a tu habitación Llévame al lado tuyo a tu habitación Llévame al lado tuyo a tu habitación ¿Por qué no aguanto más sin ti? Llévame al lado tu habitación Llévame al lado tu habitación Y de noche que nos lleves a tu habitación Quiero ser como lo oí en tus manos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cuarta, tres, séptima, que en Arén Llévame al lado tu habitación 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 Lo hago alto, no más si De los miles de pesos Que volveré lo cara con dulcesimos besos De los miles de pesos Que piedra tu fos Y cuando queda en tu empresa Cantar por el amor Yo y tú Yo y tú Yo y tú Yo y tú Uh, así sí